Kate Middleton y el príncipe Guillermo revelan pruebas de un divorcio. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. ¿Qué está sucediendo realmente con Kate Middleton? Desde que a mediados de enero la princesa de Gales se retiró de la vida pública para someterse a una cirugía abdominal, el mundo ha estado ansioso por conocer su paradero y estado de salud. El pasado domingo, 10 de marzo, el Palacio de Kensington compartió la primera fotografía de Kate después de la operación. En la imagen, aparece junto a sus tres hijos, todos con sonrisas que aparentan felicidad. Sin embargo, algo no cuadraba del todo bien. Los usuarios de las redes sociales comenzaron a analizar meticulosamente la imagen y llegaron a la conclusión de que había sido editada. Algunos incluso especularon que había sido generada por inteligencia artificial. Detalles como partes de los cuerpos de los niños borradas, la ausencia de la cremallera de la chaqueta de la princesa y de su anillo de bodas, desencadenaron una ola de alarmas y sospechas. La pregunta sobre la autenticidad de la imagen se convirtió en el centro de atención. Además, ante la posibilidad de una supuesta infidelidad por parte del príncipe Guillermo, los usuarios en redes sociales han comenzado a especular sobre la posibilidad de que la pareja esté en plenos trámites de divorcio. Estas especulaciones han agregado un nuevo giro al misterio que rodea a la familia real británica. Incluso, en las últimas apariciones se les ha visto sin sus anillos de bodas. Y muchos aseguran que esta sería la prueba de un inminente divorcio. Por el momento, no hay declaraciones oficiales que confirmen o desmientan estas teorías. El silencio de los representantes de la corona solo ha aumentado la incertidumbre y ha avivado el interés del público por descubrir que está sucediendo realmente detrás de los muros del Palacio de Kensington. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.